Bienvenido al resumen rápido de la serie Die of the Dead 2021. Comencemos diciendo que la serie trata sobre un grupo de extraños, los cuales intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes. Esta oda a los famosos carnívoros de George R. Romero nos recuerda que a veces todo lo que se necesita para unir a la gente es una horda de zombies hambrientos que intentan destrozarlos. En esta ocasión hablaremos del capítulo 1. Todo comienza cuando nos muestran un flash forward donde vemos a este chico despertar en un auto junto con este otro, ya que habían embestido a un zombie policía. Salen del vehículo y huyen hacia el centro histórico mientras miran cómo se comen a una chica. Llegan a un callejón sin salida y un grupo de infectados está por comerlos hasta que llega un auto con la alcaldesa Bowman y lo salva y así termina el flash forward. Luego unos obreros están haciendo fracking y ocurre un percance, así que mandan a la nueva llamada Blackwood a ver qué pasa y cuando baja encuentra un zombie, pero a ella aún no lo sabe ya que el zombie tenía una máscara. La nueva llama a la policía, el policía viene pero luego se va porque la alcaldesa utilizando su influencia política cancela la operación ya que no quiere tener problemas con el fracking. El poli al irse habla con Blackwood y trazan un plan para entrar al pozo y el policía entra pero se queda atrapado. Por cierto, el policía tiene un hijo que es el personaje que aparece en el flash forward. También vemos a un personaje que está a punto de casarse y está haciendo los preparativos para su boda y a la alcaldesa Bowman en campaña política por la alcaldía de Mawin Haken y es el día de la votación. Otro de los personajes es esta chica que trabaja en una morgue o funeraria o algo parecido y cuando está en su primer día como encargada del funeral lleva el cadáver de un viejito al velatorio y es ahí cuando todos los hilos se unen y todos los muertos se levantan. El abuelito se sale de su ataúd y la chica lo mata en frente de sus familiares. El policía que se quedó atrapado es atacado por el zombie con máscara y el hijo del policía al estar trabajando en el cementerio es atacado por zombies que salen de su tumba. Él se sube en la podadora de césped y los hace mierda, escapa y le mete candado al cementerio. Luego de correr llega a la funeraria donde está Lauren, o sea la chica que mató al zombie abuelo y el capítulo termina cuando ellos dos llevan a los familiares hacia el sótano de la casa para protegerse de los zombies que han rodeado la funeraria. Pero lo malo es que abajo también almacenan los cadáveres y hasta aquí llegamos a los amigos de youtube, debo decir que mi escena favorita fue la del cementerio. Bueno, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el capítulo 2 de la serie Die of the Dead. Goodbye motherfuckers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.